Bien, y acá estamos con Lucio Chagualier, una de las figuras hoy en el Triunfo de los Paz Rugby Club, en el Triunfo 29-15. ¿Cómo lo viste el partido? ¿Sentís que fue justo la victoria? Y venimos laburando todo el año, todo el año para esto. La verdad que se disfrutó mucho, eso fue un principal foco, era disfrutarlo y la verdad que estuvo muy duro, muy muy duro. Los equipos se pusieron a tono y bueno, salimos a ganar el partido como corresponde. ¿Cómo está el grupo para lo que se viene? Perfecto, perfecto. Como te digo, venimos todo el año luchando a morir y yo creo que nos lo merecemos. Todas las victorias, salir primero, terminar primero en el campeonato, está merecido ganar el torneo, la verdad. ¿Cómo, digo, hace mucho que juegas al rugby? El club a los 8 años, a los 8 años me puse por primera vez la camiseta del Coyote, así que la verdad es una alegría tremenda. ¿Le querés dedicar esto a alguien? Sí, a toda mi familia, a mi vieja, a mi viejo, que no se pierden un partido durante todo el año y a todo el staff y a todo el equipo. La verdad que sin ellos no podemos ir a ningún lado. Bueno hermano, muchísimas gracias, suerte en lo que viene.